Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy te voy a platicar qué fue lo que pasó el día de ayer. Pues curiosamente se prenden dos ductos clandestinos en dos entidades donde los gobernadores eran PRI y PAN y ahora culpan a López Obrador de las consecuencias que lamentablemente estos dos hechos dejaron desafortunadamente a 20 personas sin vida. Vamos a ver el video. Recuerda mi guerra polvo. Esta conferencia para informar sobre los lamentables hechos del día de ayer en el estado de Hidalgo. Pues bien amigos, lamentablemente el día de ayer aproximadamente entre las seis y media y siete de la tarde se dio a conocer en redes sociales que se prendió un ducto clandestino que había sido perforado, todavía no se sabe exactamente por quién, pero lo que sí es que ciudadanos del estado de Hidalgo comenzaron a, pues acudieron al ducto donde se había perforado y estaban mojándose con la gasolina y estaban llenando sus bidones, lo cual fue, pues una medida o una acción por parte de los ciudadanos se tiene que decir irresponsable, pero vamos a ver también qué hay detrás de todo esto, qué pudo haber hecho el gobierno de Hidalgo, el gobernador de Hidalgo que no hizo y las especulaciones que se están comenzando a circular que señalan al gobernador de Hidalgo como uno de los responsables y también lo que pasó en Querétaro, pues curiosamente el día de ayer dos ductos se prendieron. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a ver la nota y aquí estamos viendo la nota en pantalla donde básicamente nos cuenta lo que pasó el día de ayer y dice se prende ducto cuando personas recolectaban combustible, reportan decenas de personas dañadas y que se encuentran en el hospital y dice así, un número aún no determinado de personas que ahora ya se sabe que son 20, digo, que se sabe que son 50 personas, perdón, con quemaduras de la noche de este viernes en Hidalgo luego de una toma clandestina de hidrocarburos se prendió cuando los poladores repiñaban el combustible derramado por la fuga de combustible. Vamos a ver el video. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues resulta que ayer en la entrevista con Denise Merkel, Omar Fayad, explicó por qué el ejército no intervino, porque eran pocos números de ejército, pocos números de personas del ejército que podían intervenir. Sin embargo, todos sabemos que el ejército no puede ser controlado, no puede recibir órdenes por parte del gobernador porque no está dentro de sus facultades. Omar Fayad explica que eran tantas las personas que los militares no podían intervenir, pero él como gobernador sí tenía dentro de sus facultades a las policías del estado de Hidalgo. ¿Por qué no pidió que intervinieran? ¿Por qué hacerse de la vista gorda y nada más decir, no, pues como no hay suficiente número de personal del ejército, pues no se puede hacer nada y yo como gobernador cruzo los brazos y le he hecho toda la responsabilidad al gobierno federal? No señor, aquí como gobernador lo que tuvo que haber hecho es haber pedido a las policías de la zona municipales, a las policías estatales que intervinieran ante tal situación, pues era evidente que lo que vimos en el video, esta situación de cómo las personas estaban en ese momento casi casi bañándose con la gasolina, era evidente que iba a traer como consecuencias lo que pasó el día de ayer. Entonces, esta fue una irresponsabilidad por parte del gobernador de haber cruzado los brazos, haberle echado la bolita al gobierno federal y él como sin nada decir, no, yo no podía intervenir en eso. Era una situación de tomar cartas en el asunto como gobernador, de haber hecho algo, prevenir esta irresponsabilidad por parte de los ciudadanos de estar robándose el combustible en ese momento iba a traer como consecuencias lo que ahora se está viviendo y lo que ahora se está viendo en redes sociales que fue inaudito. Además, todos sabemos que Omar Fayad en diversas ocasiones ha sido señalado por actos de corrupción y ¿por qué no del huachicol? Pues curiosamente, días pasados hubo una reunión entre los gobernadores que representan mayores problemas de desabasto en los estados como Jalisco, Hidalgo y dentro de esta situación Omar Fayad, se rumora, aquí podemos ver en la nota, que Omar Fayad pidió, exigió y hubo una pequeña riña o confrontación donde pedía que se abrieran los ductos y ahora vemos esta situación, se abren los ductos y sucede todo esto, vaya, a mí me parece mucha casualidad que en un mismo día dos ductos presentaran ese tipo de situaciones y donde el mismo gobernador pidiendo que se abrieran los ductos y así como exigió que se volvieran a abrir los ductos, ¿cómo no tuvo la precaución? ¿cómo no tuvo el cuidado? ¿cómo no puso a sus autoridades alertas? Y ya se sabía que el estado de Hidalgo era uno de los principales donde más robo de combustible existía, donde más tomas de combustible existía, ¿cómo no poner seguridad también al cuidado? No solamente se trata de dejárselo al gobierno federal, también tiene que haber una participación por parte de los gobernadores y me parece muy curioso tanta exigencia porque se reabrieran los ductos para el abasto de gasolina, aún sabiendo el gobernador que el estado de Hidalgo es uno de los que mayor tomas clandestinas tiene y no poner también seguridad del estado a cuidar esta situación. Y después de esta situación, en Querétaro, en El Paso Mata, se prende otro ducto, vamos a ver el video. Hasta el momento, el gobernador panista Francisco Domínguez no ha dado declaraciones de esta situación y aquí estamos viendo la nota, lo siento, pero no puedo pronunciar esta palabra porque me pueden censurar el video, y dice, otra situación como esa se reporta en un ducto de Pemex en Querétaro. Ya son dos situaciones en ductos de Pemex México, el primer ducto de Hidalgo y cobró la vida a 20 personas y ahora en el ducto del Paso Mata en Querétaro. La segunda situación se registró en el municipio de San Juan del Río en Querétaro. La Secretaría de la Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río ha dado a conocer la tragedia. Todo ocurrió en la comunidad del Paso Mata, ya vimos el video. Todavía no se han tenido declaraciones por parte del gobernador, pero esto es lo que nos indica la nota donde autoridades federales dieron a conocer esta situación. Ya también se dio a conocer Protección Civil, que efectivamente hubo una... Pues sí, se prendió uno de los ductos de Pemex, pero a mí lo que me llama la atención es que curiosamente todo esto un mismo día. ¿Algún mensaje que quieran mandar con esto que cobró la vida de 20 personas? A mí lo que me parece sumamente curioso es que también en el estado de Querétaro, y aquí lo estamos viendo en pantalla, justo después de esta tragedia, que hasta el momento no se ha tenido, o no se han tenido víctimas en el estado de Querétaro. Creo que estaba... En este sí estaba, este duque estaba solo, se prende, a diferencia del del estado de Hidalgo. Sin embargo, esto sucede después de que comenzaron a indagar las autoridades y descubrieron que, por lo menos, en cuatro gasolineros del estado de Querétaro se vende combustible robado y se comenzaron a encontrar pues sí, tomas clandestinas de combustible robado. Y aquí lo estamos viendo en la nota y esto pareciera ser como un mensaje o una forma de resistencia por parte del estado de que el gobierno no siga indagando en esta situación. Claro que ante estas situaciones no faltan las personas que comenzaron a difundir que esto era culpa de López Obrador. Y aquí tenemos la reacción por parte de Cayo de Hacha que realmente me parece me parece aberrante que esta persona quiera colgarse de las tragedias para querer vender y regresar a la popularidad. Y aquí lo estamos viendo y dice así Las estrategias mal implementadas y la ineptitud cobran vida. ¿Cuántos muertos más necesitamos para darnos cuenta? También tenemos aquí la de Fernando Velausarán que dice lo siguiente Hay tragedias que pudieron evitarse a reserva de lo que arrojen las investigaciones. Me parece que Tlauelilpan es una de ellas. Ya habrá tiempo para que con más información se delineen responsabilidades pero en estos momentos la prioridad absoluta son las víctimas. Me parece sumamente grave estos mensajes hacia el gobierno de López Obrador por parte de estas personas que más allá de querer informar a las personas lo único que están haciendo es mandar mensajes de odio y desinformando a la población. Como bien lo hemos platicado López Obrador inició una cruzada para contrarrestar el robo de combustibles con el fin de acabar con esta situación y es un paso para acabar con la corrupción. Ya lo habíamos platicado que esto iba a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque no solamente no estamos hablando de personas o de personalidades pequeñas que se dedican a robar combustibles. No. Bien lo hemos dicho y López Obrador lo ha reiterado desde un inicio. Las personas que tienen este negocio son los de cuello blanco. Las personas que se han enriquecido gracias a empresas como Coca-Cola que ya lo vimos gracias a gasolineras que le han entrado a este negocio y este conflicto o esta situación esta riña entre acabar con el robo de combustibles no se venía fácil. A mí es mucha coincidencia que esto sucedió el día de ayer estas dos situaciones en estos dos estados como un mensaje después de que el gobierno ha comenzado a excavar y se ha dado cuenta que principalmente los partidos del PRI y el PAN son los que más inmiscuidos están en esto donde políticos que militan en estos partidos tienen sus negocios los llamados huachicoleros de cuello blanco y que el gobierno ya comenzó a congelar las cuentas y yo el mensaje que quiero dar en este video es claro esto va más allá de un sabotaje quisieron causar terror ante la estrategia de robo de combustible alguien perforó el ducto dan el pitazo a la población de que había gasolina se aprovechan de esta situación de las personas mal informadas invitándolas a ir a agarrar gasolina no descarto la responsabilidad por parte de las personas que fallecieron y que se encuentran en hospitales ahorita jugándosela entre la vida y la muerte no descarto esa responsabilidad realmente si lo lamento si lamento que fallecieran 20 personas y las personas que se encuentran en el hospital y espero su pronta recuperación pero no podemos dejar de lado la irresponsabilidad por parte de estas personas a quienes se les invitó posiblemente o a quienes se les dijo que habían perforado el ducto y que se les invitó que fueran y empezaron a generar esta situación también el estado que se quiso lavar las manos y decir pues como no hay suficiente número de personal del ejército pues no se puede hacer nada y ahí los dejamos que se estén mojando que estén causando este caos que puede llevar como consecuencias lo que vimos el día de ayer y el estado no intervino no pidió a sus autoridades estatales municipales de la zona que hicieran algo al respecto simplemente le echaron la bolita al gobierno y ahora vemos que con esta tragedia salen los políticos de oposición y la sociedad civil a culpar lamentablemente este es un mensaje muy claro sabíamos que esta confrontación para acabar con el robo de combustibles no se iba a ganar tan rápido y no iban a doblar no se iban a quedar de brazos cruzados los huachicoleros de cuello blanco y yo lo pongo así y lo planteo sobre la mesa es la segunda crisis dura en el sexenio de López Obrador la primera la tuvimos con Moreno Valle y ahora vemos esta situación que deja a 20 personas sin vida también es curioso como los medios de comunicación tienen hay tantos videos como si hubieran estado informados o quien se encargó de tomar estos videos porque en el caso de Moreno Valle pues no hay videos es fecha que no se ha podido saber que fue lo que realmente pasó pero en esta situación hay videos hay tanta información como si alguien ya hubiera estado al tanto de esta situación y quiero cerrar mi video diciendo lo siguiente es triste que tengan que pasar estos accidentes para que las personas entiendan que robar no está bien y tarde o temprano llegan a este tipo de consecuencias también es triste como ver una polarización en la política donde esta situación simplemente los gobernadores le están echando la bolita al gobierno federal cuando y vemos que los gobernadores no quieren hacer nada al respecto tú quisiste iniciar esta estrategia arréglatelas como puedas y no señores se trata de un problema que tanto federación como estados municipios tenemos que estar coordinados y ciudadanos también los ciudadanos tenemos que estar coordinados para acabar con esto también vimos personas que al ver los videos me da tristeza me da frustración vi como un infante también los padres la llevaron a ese ducto lamentablemente murió con quemaduras y como es posible que niños tuvieron que pagar las consecuencias de irresponsabilidad de sus padres pero aquí vemos que hay muchas situaciones que están enlazadas donde claro que hubo mal manejo por parte del gobernador la estrategia pues claro que va a empezar a dar pelea a los huachicoleros y es lamentable lamento profundamente la pérdida de las 20 personas y deseo la pronta recuperación de las 50 personas hospitalizadas y es evidente este es un mensaje de que pues sí las confrontaciones y que la lucha entre las personas que quieren el huachicoleo y entre el gobierno que no la quiere está comenzando amigos con esto concluyo el video del día de hoy déjame en los comentarios algún mensaje algún punto de vista alguna información extra yo soy Juncal Solano para el Charro Político esta noticia si me tiene muy consternada porque me duele ver como no estamos trabajando en equipo y así no va a funcionar me duele la pérdida de las 20 personas y pues sin más que decir con esto me despido yo soy Juncal Solano no te olvides de compartir este video nos vemos hasta la próxima hola amigos bienvenidos al Charro Político yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate pues nuevamente el Poder Judicial de la Federación le vuelve a dar pelea a Andrés Manuel López Obrador ya vimos como se portó ante la ley de remuneraciones que no se quieren bajar el sueldo también vimos como protegió a los funcionarios del Banco de México para que también ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!